Algo muy importante también por los tiempos que corren, una fiscalización de alimentos y carritos, la Ceremia de Salud, también carabineros se dejaron caer en el sector de Lo Valledor. Vamos a tomar contacto con Cristian Acuña, que está en el sector y nos tiene todos los detalles. Cristian, ¿cómo te va? Así es, Francesco, además de personal de seguridad desde la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, quienes desarrollaron hace pocos minutos este operativo de fiscalización en las afueras de la Feria Lo Valledor. Lo que alcanzaron a incautar, porque hubo muchas personas con sus carritos que arrancaron, son estos pollos, mira, son los pollos amarillos que también hemos visto en el sector del Tirso de Molina, por ahí. Además, incautaron, y entiendo que tenemos por ahí unos apoyos de imágenes, algunos mariscos, algunos pescados, todos estos congelados, pero en las afueras, en la intemperie. Es por eso que la Ceremia de Salud decomisó de inmediato esas especies, además de otros carritos que estaban funcionando acá. Hubo sí un problema, y esto es un problema operativo y quizás también de diseño, de la carretera o el acceso a este lugar, donde generalmente cuando no está la presencia de carabineros ni de funcionarios municipales, está repleta de carros de cocinerías improvisadas. Entonces, lo que hubo acá, un error, fue que se formó un taco, tuvieron que utilizar la sirena, eso alertó a muchos que arrancaron hacia el interior de Lo Valledor, Francesco. Ah, o sea, en el diseño de la operación sorpresa no fue muy sorpresa. Oye, pero qué horrible. Cristian, ¿quién encontraste, qué fue lo más sorprendente que viste ahí, aparte de esos pollos que se veían por terror? No, sí, el problema no es como se veían repe-pri, el problema es como huelen. Eso no lo podemos transmitir acá por televisión, pero te lo puedo decir que es un olor nauseabundo. Así que, finalmente, ese hedor es el que acá reina en las afueras de Lo Valledor cuando están vendiendo este tipo de productos, que son mariscos, pescados, pollos, fríos. Ahora, sí, es que las imágenes que nos están mostrando de verdad son realmente asquerosas, es que esa es la palabra. Ahora, ¿dónde los estaban vendiendo? Porque además se venden estos productos, porque además hay gente que las compra, si esto es lo peor. ¿Dónde se ponían ahí en la calle? Sí, mira, esto se vende por acá. Este es el sector donde permanentemente está con estos carritos y estas cocinerías improvisadas, las afueras de Lo Valledor. Es aquí donde también hay gente, como tú dices, Fri, que los compra. Sin ninguna medida de seguridad, de higiene, o sea, ninguna medida tampoco después del control de calidad de estos productos y tampoco su origen, repe. Ya, mira, la verdad es que este trabajo es que se tiene que hacer permanentemente, porque lamentablemente si lo hacemos un día y hay un día de intervención, y ahí sigue comprando gente, es un tremendo imán para que la gente se vuelva a instalar en ese lugar, o se vaya a otro sector, entonces estamos desplazando un problema a otro punto. Yo me imagino que esto, más allá de la fiscalización que se hace ahí, tiene que ver con una intervención que es un poco más amplia, Cristiano, ¿no? Claro, hemos visto que los municipios últimamente están realizando este tipo de fiscalizaciones, sobre todo para estas cocinerías informales y legales que se instalan en las afueras de Lo Valledor, o en las afueras de otros centros comerciales como el Tizzo de Molina, pero esto es como un globo, finalmente conversémoslo, es como un globo, apretamos el globo en un lado y el aire se va para otro. O sea, así es la realidad, sacamos a los ambulantes de un lugar y se desplazan hacia otro. Claro, el tema es que cuando se les quitaban estos carritos, se les quitan los materiales, qué sé yo, para que no puedan seguir funcionando, sabemos que atrás funcionan mafias y que pueden nuevamente pasarles los carros o las ollas, qué sé yo, para que ellos sigan vendiendo. Entonces, ese principal problema que enfrentamos hoy día, va más allá del decomiso, de que se requiesen estas cosas. Pero además, está tan desatada esta situación que... Entonces, se van, vuelven. Ahora, eso es todo lo decomisado, lo que está arriba de ese camión. ...y se alertaron y todos, muchos, yo diría unos 30, arrancaron hacia... Aquí estamos hablando de productos que son más delicados todavía, que tienen que tener una cadena de frío, que tienen que tener, además, un proceso de conservación importante, porque el pollo, el pescado, el cerdo, que tienen bacterias que no solamente pueden afectar la salud de unas personas, no ha explicado aquí el doctor Ugarte, las consecuencias pueden ser mortales. Es así de grave lo que estamos viendo. Y probablemente también estos productos, ellos los compran en lugares que no están establecidos, tampoco están certificados. Mataderos ilegales. Claro, mataderos ilegales. Entonces, toda la cadena de estos productos desde la procedencia... Desde el origen. ...ya es un riesgo, ya todo es ilegal. O no, Cristian, yo me imagino que de ahí también, hacia ahí también debería apuntar la fiscalización, desde dónde obtienen estos productos, para que no sigan ellos vendiendo esta comida en la calle. Por supuesto, Pri, y hay que destacar también algunas cosas, como por ejemplo lo del pollo amarillo. El pollo no es amarillo. Ellos lo estillen, lo procesan de alguna manera para que obtenga ese color. Pierde su frescura, así es que también pierde su calidad. Y cocinarlo es un riesgo. Ingerirlo es un riesgo. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? ¿Es una falta esto? ¿Cierto? ¿Esto es una falta nomás? ¿Cuáles son las consecuencias? El citado al juzgado policial local. Listo. Y vamos de nuevo. Y vamos de nuevo. Sí, es como si tú dices, Pri, que esto puede ser hasta mortal. No, no hay detenido. Hasta mortal debería tener esas consecuencias. Y hay un riesgo mayor todavía asociado. Las altas temperaturas que estamos viviendo ahora, porque ni siquiera... No es que estemos en invierno y que hoy nos mantenemos entre los 12 y 10 grados. Tenemos temperaturas por sobre los 30 grados en varias jornadas. Entonces, esto es peor todavía. Desde el principio, hoy día si amanecimos, imagínense, con 18 grados, esto ya debería estar en proceso.